Bueno, muy buenas noches, el saludo cordial para toda la gente que está sintonizando Más TV a través de la red de Más TV Producciones SAS y su informativo InformaTema. Nos encontramos con el padre William Muñoz, aquí en Zipacón, la Villa Cultural de Cundinamarca. Padre, bienvenido a los micrófonos de Más TV y cuéntenos un poco acerca de todos estos eventos que vienen realizándose a través de la parroquia de Zipacón. Un saludo cordial para todos los que nos ven. Bien, estamos en este momento en la parroquia de San Antonio de Padua de Zipacón tratando de devolverle al municipio y a la comunidad en general una devoción propia de este municipio data del siglo XIX y que en los últimos años se ha ido deteriorando. Es la devoción a la Virgen María, Madre del Amor Hermoso. Bueno, cuéntanos un poco acerca de esa historia de la Madre del Amor Hermoso que es tan típica aquí en Zipacón y que, como usted dice, padre, de una u otra manera como que se ha venido perdiendo esa tradición. Esta iglesia, es bueno decirlo, es uno de los templos más antiguos del departamento. Un templo doctrinero, de los primeros que se hicieron en América Latina para adoctrinar a los indígenas. Por eso se le llama doctrinero. Un templo muy antiguo que en su momento también tuvo ciertas joyas de arte que también con el tiempo se fueron perdiendo. Investigando un poquito, la devoción a la Madre del Amor Hermoso data o yace de un cuadro de la Virgen de Monguí que tuvo la parroquia de Zipacón. Aquí los pobladores de aquella época, 100 años atrás aproximadamente, empezaron en un primer momento a llamar a esa imagen como la Madre de la Familia, porque si uno ve la imagen, uno ve la Sagrada Familia. Pero luego empezaron a llamarla la Madre del Amor Hermoso y tenía esa connotación de encomendarle a ella la protección de las familias. Hacia el año de 1944 ya no estaba el lienzo. En el templo parroquial la comunidad organizó una actividad para realizar la escultura que actualmente se encuentra en la montaña. El referente de la Madre del Amor Hermoso que actualmente tenemos es el de la montaña. ¿Qué pretendemos ahora implementar? Nuevamente vamos a colocar un lienzo en el templo parroquial el próximo domingo para volver a incentivar esa devoción aquí en Zipacón. Bueno padre, ¿cómo ha sido la aceptación del pueblo, de la gente aquí en nuestro municipio respecto al tema de revivir esas hermosas tradiciones? Pienso que ha sido una noticia muy positiva. Cabe resaltar también que ya el señor alcalde ha manifestado su interés por que se abra nuevamente el cerro. La alcaldía está trabajando en eso. Y estamos recibiendo el apoyo de toda la comunidad en general. Pienso también que a nivel turístico Zipacón tendría un impacto muy positivo. Cabe resaltar que mi prioridad en este sentido es el beneficio espiritual que puede traer esta devoción, revivir esta devoción aquí en nuestro municipio. Bueno padre, la invitación entonces para que este próximo domingo estemos aquí en Zipacón en esta gran celebración nuevamente colocando el lienzo allí en la parroquia de San Antonio de Padua y la invitación obviamente no solamente para la gente de Zipacón sino para la gente que está alrededor de Zipacón. Bueno, entonces el horizonte de la advocación es Virgen María, madre del amor hermoso, patrona de las familias. Es una advocación a la que de modo particular se le encomienda el amor en las familias. En este momento el lienzo que se trae para Zipacón se encuentra en la parroquia San Francisco de Paula de Madrid, Cundinamarca para la veneración de los fieles. Dios mediante el próximo domingo a las 7 de la mañana se celebrará la Eucaristía allí a las 8 de la mañana se saldrá en caravana. El objetivo es que las personas de Faca, de Zipacón podamos encontrarnos a las 9 de la mañana en lo que llamamos aquí en Zipacón el Alto de la Mona, muy cerquita al restaurante El Campanario. De allí vendremos en caravana para estar aquí en el templo parroquial hacia las 10 de la mañana donde tendremos la presentación del lienzo, el rezo del Santo Rosario y a las 11 de la mañana tendremos la solemne Eucaristía Campal. 12 y media tendremos un signo muy bonito y es el de la consagración de las familias al amparo maternal de la Santísima Virgen María y luego tendremos la experiencia de un bingo azar para tener también un momento de dispersión y de compartir fraterno. Bueno Padre, muchas gracias por esta invitación y desde Zipacón, Fabián, Alison, Sebastián con este clima tan delicioso que para mí personalmente es muy agradable la invitación para toda la gente, no solamente de Zipacón sino de Facatativá, de Madrid, de Mosquera, de los municipios vecinos para que estén aquí en esta gran celebración que Zipacón tiene preparado para sus fieles, para los fieles católicos para las personas que están aquí siempre bajo la custodia de Dios y bajo el amparo de, como dice aquí nuestro padre William la Virgen del amor hermoso. Sigan ustedes allí en estudio con más información Más TV Producciones As.